No, yo creo que está claro que, bueno, hoy yo estoy con Flor, Lucía es mi amiga y se acabó la historia. ¿Vivir solo o irse a vivir, por qué no, en un tiempo futuro con Flor? Bien, es una opción. Es una opción también. Y bueno, nos estamos acomodando a poquito y veremos qué es lo que más ganas tengamos de hacer. O sea, ¿cómo han sido estos días ahí el reencuentro con Flor, el día a día también? Bueno, la interna con Lucía, hubo como una pelea, enojo, y así. No, yo creo que está claro que, bueno, hoy yo estoy con Flor, Lucía es mi amiga y se acabó la historia. Después, obviamente, hay comentarios y cosas que pone la gente que opina por qué opina. Y la verdad que yo no me meto mucho en todo eso, ¿viste? En lo que es salir a aclarar cosas o meterme a responder, ¿viste? A la gente que por ahí tira mala onda. Trato de estar siempre un poquito, no sé, trato por ahí de mantener un poquito en privado, ¿viste? Algunas cosas. No, pero digo porque a Flor mucho, con Lucía no hay onda, me parece. Son por ahí malos entendidos que se ven de afuera, pero hoy nos vemos, nos juntamos, somos todos amigos y está todo bien. Y con Flor, ¿te gustaría en el día de mañana, bueno, como le preguntaba a Bauti también el otro día, viste las falsas bodas que hubo en su momento ahí en la casa, de concretar, ir paso a paso, obviamente, ahora conociéndose? De la afuera es eso, que conoces a todos de otra forma, como son realmente. Entonces, el tiempo ahora con las semanas, estamos viendo qué onda, cómo estamos, cómo nos acomodamos, un proceso, pero bueno, estamos disfrutándolo, así que está bastante lindo.